Muev picas batallas de Hernández Chiquispa Por Cerecai Punto Gier El humano Espérate porque yo tengo el poder Yo soy un aprendajo que ni me jodé Yo eres un niñato, estoy currando en el parque Y deberías aprender Ayer quedé con la pizza esa chica Y pude saborear bien su dulzura Si, sin duda lo pasamos bien Mientras teníamos hora de aventura Sé rapear de verdad Voy a enseñarte que es lo que mola Puedo ganarte en partidas Incluso se juego con vino U propia consola Tenemos que acabar de apilor De caer en los lados del pesado de denso Van el acuerdo Y es el fin de fin Puedes llamarlo fin de hecho La divina prima ha llegado Has acertado, viene el humano El mayorero que te hice en la tierra Voy a vencerte con la espada en mano Puedes quedarte con esas tiradas Rocío tomado en la cama Lo de un igual y mejor me las tiro Con Marcelini con la pizza esa llama Fa salvo, no ductivo, pedazo de vago Va, voy a enseñarte amigo Con los cantos de verdad Te debo que estoy porque soy el ganador Para el 10 días, voy a enseñarse mi herido en su edad Hey, hey, relajateis y se parece a Way el cabrón No, la verdad es que no puedo tomarte en serio Si tu sombra eres un condón Puedo venderse Lo es destructivo que la guerra del champiñón Este combate ya no será así del humano Si no fin el que con mordé que perdió A lo mejor nos estamos pasando Cierto, el pobre podría llorar Yo ya me ves pero todo De un niño pequeño que le tiene pánico al mar Serás vencido Tu no tienes actitud Y el reino entero de Oh, voy a escuchar a mi tambor Oh Tu que eres un azulejo No me lo esperaba Pensaba que eras una paloma Pues siempre la traigas Hagas lo que hagas Hoy caes Ya lo veré Y acabar mi estrofallo Pero mejor que matas ¿Verdad? Que todos no sabimos Es presente seguro Que solo quedaré yo Voy a dejar a este mamá y arrepi Como el de Santra Curro Ya Mírame tron Estilo en todas partes de mi cuerpo Es un vasote Muy sabroso Y es que gracioso va a ser que me estire cuando me comence el trito En el monte delante A los supuestos seres que son muy valientes y fiero Claro No me jodas Esa podría triunfar si su enemigo fuera de hielo Vaya pesado del quince día Os quiero decir que tu rap es escoria Vuestras rimas son corrientes Va como vuestras historias De verdad que me estáis sentonando Calma tío Sé que contarle El musculito Dime ¿Qué lucha mejor que Finn? El ma Me valía en ese vídeo Y diga nada Cada un día En vida Y mano a tus leyes Y este revo Son casi En vida No sé cómo se puede ser tan tonto Menudo corazón de chaval Espero que te moras bien pronto A ver si estoy a otro mundo nuclear Oye, sacas en el chico que siempre gana No puedes con mi mente Así que por vengan Yo la llenaba y se pico Ay, más totalmente Bien, gana Bien, gana Encide 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 Gracias.